Con el tratamiento de los órganos de gobierno, avanza la reforma del Estatuto. La Comisión ADOC aprobó más de 20 artículos que comprenden al gobierno de los departamentos, sedes regionales y de gestión de las carreras. Entre las reformas más importantes está la definición del rol y tarea de los decanos de las sedes regionales y la elección directa y ponderada de los directores de carreras. Los coordinadores de carreras serán designados a propuesta de los decanos y aprobados por integrantes del Consejo Departamental. La Comisión volverá a sesionar el próximo lunes para cerrar el segundo capítulo del Título II del Estatuto de la UNLAR.